Eso no es nada Si no es por amor No pierdas el tiempo y la miró Pido a tus brazos Pure dormitar Cuando te nubes De cristal Quizá pase un tiempo Quizá pase dos Espero perderme Pero vos El tiempo se acorta Tienes para amar De nada me sirve Si no estás Porque es bueno para mí Saber que cuento con vos Ya has armado un par de veces Este roto corazón Sé que tú me entenderás Porque ya me has visto amar Tú conoces mis miserias Ya tú sabes cómo actuar Eso no es nada Si no es por amor Pero vos Pero vos Pero vos Porque ya no es por amor Porque ya me has visto amar Ya tú sabes cómo actuar Porque es bueno para mí Saber que cuento con vos Saber que cuento con vos Ya has armado un par de veces Este roto corazón Este roto corazón Sé que tú me entenderás Porque ya me has visto amar Tú conoces mis miserias Tú conoces mis miserias Ya tú sabes cómo actuar Tú sabes cómo actuar Tú sabes cómo actuar Tú sabes cómo actuar